No quiero hablar con usted. Está bien, no hables. Hablo yo. Tampoco quiero escucharlo. Bueno, está bien, no hablo. Pero por favor no te vayas. ¿Sabes por qué te busco? Por lo menos déjame decirte esto. Te busco porque... Porque yo no sé lo que es el amor. Y creo que tú sí sabes. Te busco porque nunca me había pasado algo así. Eres... Eres un enigma. Eres... Eres un misterio. No me diga esas cosas, señor. Usted sabe perfectamente lo que es el amor. Porque por eso está comprometido, ¿no? No seas injusta. ¿Qué es eso de... De dejar a su novia en la fiesta de compromiso y salir a buscar a otra mujer? ¿Por qué me odias? No lo odio. No es con usted. Sino lo que representa. Un hombre que engaña a una mujer no merece mi respeto. Tú no me conoces. No sabes nada de mí. ¿Sabes qué creo? Dicen que entre el odio y el amor hay un paso. Y yo creo que tú y yo vamos a dar ese paso hacia el amor. No sea ridículo. Lo sentí cuando nos besamos. ¿O me vas a decir que tú no sentiste nada? Yo... Yo no sentí nada. ¿Por qué mientes? No me hable de mentiras. Fue usted el que dijo que no tenía novia. Esta conversación no tiene ningún sentido. Tú me robaste el corazón. Y estoy tratando de que no te lo lleves contigo. ¡Ginacio! ¡Gachito! Creí que volverías más tarde. ¿Qué tal estuvo el show? Ni te lo imaginas. Fue en la casa de Ignacio Reyes. ¿El doctor? El padre de mi hijo. Fue la fiesta de su compromiso. Es de Tila. ¿Te calmará? No, mamá. Gracias. Pero no estoy nerviosa. ¿No tienes alguna hierba que quite la tristeza? Ay. Si existiera, ya me la habría tomado. Ay. Perdóname, mamá. Perdóname. Tú estabas con don Pedro. Soy una tonta. Ay, no. No. No lo eres. A veces la juventud cree que no hay nadie en el mundo más que ellos. Sí, es cierto. Todo el tiempo estoy hablando de mí. Que yo, que yo, que yo. Ya basta. Vamos a hablar de ti. Ay. No hay mucho que contar. Pero sí sé una cosa. ¿Cuál? Don Pedro sí que sabe escuchar a una mujer. No me pidas más detalles. Pero, mamá. Es todo lo que tengo que decir. Si tú lo dices, ya me voy a descansar. Estoy muy cansada. La tristeza cansa. Mamá. ¿Estás segura que no pasó nada con don Pedro? Ay, mi amor. Hoy me vi en el espejo. Y por más que no las quiera ver, las arrugas están ahí. Mamá, ¿pero qué dices? Y tú tienes una cara preciosa. En el alma, hija. Mis arrugas están en el alma. Hoy las vi. Se acabaron los tiempos de novia para mí. Ahora son tiempos de madre, de abuela. Pero no de novia. Hasta que apareció. ¿Le parece bonito abandonar a su novia en su fiesta de compromiso? ¿Le puedo pedir un favor? Cállese la boca. No me digas una sola palabra. ¿Dije algo? Nunca me voy a olvidar el ridículo que me hiciste pasar. Aquí tienes tu anillo. Te lo puedes guardar. Te vas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Verdad? Adela, ya no me gusta que me tomen fotos. Es que quiero un recuerdo de mi amiga trabajando como niñera. Vamos, sonríe. ¿Te acuerdas de las fotos que nos sacó Carmen con David? Quedaron bien bonitas. Ay, le voy a mandar una a Madame Finele para que te vea. Va a quedar encantada. Adela, ¿tú crees que yo pueda seguir con mi trabajo? Claro que sí. Me la pasé bien mal todo el fin de semana. No debí venir a esa fiesta el viernes. ¿Quieres un chisme? Sí. ¿Te acuerdas la fiesta del viernes que el doctor y su novia se comprometieron? Pues ya no son novios. Ella no lleva el anillo. ¿Se pelearon? ¡Hombre! Pues están peleadísimos. Ni se dirigieron la palabra en todo el fin de semana. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Porque escucho detrás de las puertas. Adela, ¿eso está fatal? No deberías de hacer eso, ¿eh? Muchismosa. Sí, bueno, como de ver no debería. Pero si no escucho detrás de las puertas. Buenos días, señorita. Aquí está la inútil. Espere. Dígame, señorita. No la quiero aquí. Y mucho menos cerca de mi novio. ¿Le quedó claro? Según escuché, su novio ya no hizo novio. ¡Uy! ¡Pero qué torpe! ¡Se le cayó! Vamos, reaccione. Diga algo, así tengo la posibilidad de darle una cachetada. ¡Reaccione! No abuse. No me provoque. ¿Cree que le tengo miedo? No, señorita. Elige mal a sus enemigos. No me desafíe. ¿Qué está pasando aquí? A la niñera se le cayó la charola. ¡Ah! La torpeza de esta mujer no tiene límites. ¿Quiere decir algo? Solamente pedir perdón. Que se me caiga la charola. Es cosa de estúpidos, ¿no? No, no diga eso, Margarita. Los accidentes solo son accidentes. Chantal, quiero que me acompañes. Quiero enseñarte algo que es para ti. ¡Eva, estoyления! Me quedé. ¡No! ¡Eva, no! Gracias por ver el video.